¿Qué te parece Pepe González como persona? Es una buena persona, un poco simple, flojo, mediocre, pero en el fondo creo que es un buen tipo. ¿Por qué? Porque le quiero dar una oportunidad. ¿De trabajo? En la vida. Te entiendo. Quiero retomar mi relación sentimental con Pepe González. ¿Estás bromeando? No, estoy hablando en serio. ¿Estás tomando tus pastillas? Sí. Bueno, creo que hay que subirte la dosis porque me parece que estás desvariando. No estoy desvariando. Estoy sintiendo, Nicolás. Sí, claro, estás sintiendo los efectos de la locura, mamá. Está bien. Ok. Ni tú, ni tu nona me entienden. Pero no importa. Igual voy a hacer lo que yo quiero. ¿Retomar su relación con Pepe? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Isabela, hablé con la agencia de viajes. Sí pueden conseguir unos pasajes para mañana. Mar, ya te dije que no voy a ir a Florida. ¿Empiezas viajar, Francesquita? Quisiera viajar con Isabela, pero ella no quiere viajar conmigo. ¿Y por qué no quieres viajar, mamá? Si a ti te encanta Florida. Sucede que tu nona me quiere mandar a Florida para separarme del hombre de mi vida. ¿Y se puede saber quién es el hombre de tu vida? Pepe González. ¡Ah, qué asco! ¿Qué pasa contigo, prechipesa? Nada, que le quiero dar una oportunidad a Pepe González. A propósito, Mar, ¿te das fotos de nosotros cuando no somos chicos? Las mandé quemar. Es más, tú me pidiste que las quemara. Ay, pero qué tonta era. Te prohíbo terminantemente que estés con ese Pepe González. ¡Principesa! No puedes estar con ese microgucero. ¿Por qué? Porque no es de tu condición. No entiendo, si todos somos seres humanos. ¿Seres humanos? Ese no es un ser humano, es un infrahumano. Te prohíbo que estés con él. Lo siento, Dari, pero no vas a poder hacer nada para evitar que me junte con Pepe González. Francesquita, haz algo, por favor. Es lo que trato de hacer queriéndomela llevar de viaje, pero ya no entiende razones. Nicolásito, por favor, ayúdame. No, yo prefiero no opinar de no. Ay, Dios mío. Mi príncipe sacó un González. Si Nicolás y Fernanda pudieron estar con un González, ¿por qué yo no? Ay, ya me hartaron con sus caras. Mejor me voy a buscar fotos antiguas de Pepe y yo. Permiso. Uy, ahora sí, la señora Isabela quemó. Ay, Isabela San cada vez más... Loca. Mira, Francesca, yo pienso que tienes que mandarla a Fort Lauderdale, a la luna, a Plutón, si fuera necesario. Isabela no entiende razones. Pero es que algo tenemos que hacer para separarla de ese tipejo. ¿Y si le ofrezco dinero? ¿No te parece? Si Coqui Reyes aceptó dinero para alejarse de Isabela, ¿por qué su amigote no? Pasa. ¿Tienes un minuto, hija? Sí, papito, claro. Dime. ¿Tú sabías que Coqui había terminado su relación con Isabela? Sí. Sí, sí, lo sabía. Ah, ¿y sabes cuál fue el motivo de la separación? Bueno, no, no me enorgullece decirlo, pero... Fui yo, papá. Coqui terminó con Isabela por mí. No, hija, no. Yo sé cuál fue el verdadero motivo de la separación. Hola, Monserrat. ¿La señora Francesca? Señora Francesca, la mujer de la señora Charo. Hola, Charo. ¿Y te puedo ayudar? ¿Cómo está? Necesito que me saque de una duda. Claro, ¿cómo no? A solas. ¿Monserrat? Ay, ¿por qué siempre me pierdo las conversaciones importantes? Señora Francesca, espero que mi pregunta no la vaya a incomodar, pero necesito saber la verdad. Te escucho. Gracias. Gracias. ¿Usted le pagó a Coqui para que terminara con Isabela? Bueno, después de todo fue una buena despedida de soltero. ¿Cómo le habrá ido a Rubín? Papá, necesito hablar contigo. Pero miren quién está acá. El único hijo que no va a la despedida de soltero es su padre. Ah, sí, discúlpame. Se me complicó anoche y al final no salí, perdón. Se me complicó anoche y al final no salí. Eres un pisado. No, no soy un pisado. Ariana me dio permiso de ir. Ariana me dio permiso... ¡Pisado! Cállate, ¿quieres? No he venido acá para que me saques en cara de nada. He venido acá para... advertirte. ¿Advertirme de qué? Sobre Rubí. Vamos a ver qué pasa con ella. Te está engañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!